Esperamos que el Ministerio de Educación evite la pérdida del poder adquisitivo del salario de los docentes y los trabajadores no docentes. Están 12 o 14 o 15 puntos por debajo en este momento de la inflación. El Ministerio de Educación no ha acordado, sino que ha dado aumentos como sumas fijas como a cuenta de la compensación por el año pasado. Esa compensación esperamos que se cierre en el mes de marzo. Nosotros, las universidades de la Patagonia, algunas universidades del norte, tenemos adicionalmente el problema de que nosotros reconocemos zona desfavorable y los últimos aumentos que ha dado el Ministerio de Educación son sumas fijas iguales para todo el país, para todas las universidades del país, sin tomar en cuenta que algunas tenemos complementos de zona desfavorable. Así que en nuestros casos el aumento tampoco llega al 5%, al 4% como se ha otorgado. Así que bueno, esperamos que en este mes de marzo se pueda resolver la compensación del año pasado, iniciar la discusión paritaria de este año y de esa manera que el Ministerio acerque las posiciones, haga el esfuerzo por acercar las posiciones con los gremios docente y no docente y podamos tener inicios de clases con normalidad. Porque de otra manera, sí, seguramente, lo que esperamos que se evite, porque si no va a ser ineludible, es caer otra vez en un conflicto largo como el año pasado, que terminó con una movilización masiva en todo el país de la Comunidad Universitaria.